Levantamuertos, así también se le llama a esta exquisita receta, la patasca, en varias zonas altoandinas, y no es porque los zombies las tomen antes de caminar en Halloween, empezando que su nombre proviene del quechua y significa reventado o partido, y eso es porque el mote se cocina hasta explotar, ojo, dependiendo de la región andina que visites, la carne puede variar, mondongo, vacuno, cordero, uff, ya se me hizo agua la boca, ah, y si te preguntas por qué lleva este peculiar nombre, es que también se consume en las mañanas como una fuente de carbohidratos complejos para recargar energías, después de una larga caminata por los andes peruanos, este caldo es la solución para recargar energías, cuéntanos que otra receta peruana conoces con estas características. Gracias. 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 Gracias.